Bueno, hemos querido hacer esta pequeña reunión, este acto final casi de año, con la intención de, primero, de juntarnos y ayudarnos una vez más, que siempre es un placer, pero especialmente para agradecer el esfuerzo que habéis hecho, especialmente para que estáis aquí, y todos aquí que nos han venido hoy, por razones importantes, no solo durante la campaña, sino en estos últimos y largos meses, en este último año, que ha sido un esfuerzo titánico, un esfuerzo muy grande, un esfuerzo hecho siempre desde la Anonimato, siempre desde la voluntad de sumar, de crecer, para ayudar a que el partido se fuese consolidando, fuera capaz de remontar una situación complicada y difícil que sabéis que habíamos vivido, y que gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de trabajar, de seguir queriendo un proyecto, pues llegamos a estas elecciones con posibilidades, con posibilidades de consolidarnos como fuerza política, y luego con la esperanza y la ilusión de que era posible hacerlo. Y lo hemos conseguido. Y eso es una pasada extraordinaria. Es extraordinaria, es fenomenal, es algo más que un sueño, es conseguir un anhelo, una ilusión y una esperanza y una necesidad que teníamos todos, en que nuestro partido fuera capaz de consolidarse después de cuatro años muy difíciles. Bueno, yo ahora pasaría a Matías, que me hacía el discurso oficial y oficioso como secretario general de este partido, este grandísimo secretario general que tenemos, y simplemente os explico que la idea de este acto es que nos juntamos, y después hemos pensado que ya que no podemos agradeceros como mereceríais el esfuerzo que habéis hecho, hemos pensado que sería, a lo mejor os podía hacer gracia, nos haría chulo que hiciéramos alguna cosa diferente. Nos hemos cogido las lolas, esas pocas cosas que pudimos hacer de publicidad durante la campaña, esas banderolas que colocamos en las farolas de algunos de nuestros pueblos, de algunas de nuestras ciudades, no en todas aquellas que hubiéramos podido, porque no teníamos dinero suficiente, pero siempre algunas. Hemos cogido estas banderolas y nos gustaría entregaroslas como secto, como regalo, como presente, como forma de agradecimiento. Son algo metafóricamente muy chulo, porque han estado en la calle, que es nuestro espacio natural, han estado en la calle y han enseñado nuestra marca, han enseñado a nuestro candidato, han enseñado nuestro proyecto a motos de ciudadanos, y han estado en la calle como hemos estado nosotros, y como sobre todo que has estado vosotros. Y esa fuerza de estar en la calle ha sido la que nos ha conseguido, de otras cosas, pero especialmente eso, conseguir el resultado de que queremos. Con eso, lo que haremos será que Alberto, las que me las dedique personalmente, creemos que es un recuerdo chulo de esta campaña, una muy buena campaña, un buen eslogan, un buen mensaje político, y creo que puede ser, no es chulo, también, de hecho yo quiero una Alberto, una Alberto, un buen eslogan, porque me gustaría guardarla como recuerdo de esta gran campaña, y sobre todo guardarla como el inicio de una etapa de crecimiento y consolidación de este partido, que poco a poco arma con objetivos posibles, con ilusión, pero con razón, tenemos que conseguir que se acabe convirtiendo en una fuerza política capaz, por sí solo, de cambiar esa realidad y la prioridad que todos deseamos. Os dejo con Matías, y después os firmamos las rotas, y quien la quiera, por ahí se la lleve. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Bueno, pues por ahí voy a empezar yo, simplemente, por agradeceros lo que hicisteis y lo que estamos a seguir haciendo. Desde luego, el éxito que hay que criticar a nuestros nuevos diputados, Realmente, el no de trinca es la charla, es el nuevo nuevo, pero esta revalida que hemos tenido, que es hoy mismo, mira, este mediodía me ha presentado a las fiestas un tribo que tengo de años con Tijón, y lo primero que me ha dicho ha sido enhorabuena, enhorabuena por el éxito electoral. Yo me acuerdo de la noche del 28 de noviembre, cuando estábamos allí en el gallery, que teníamos esa buena sensación, no éramos conscientes de lo que habíamos hecho y no creo. Realmente la realidad, como hemos revalidado, las condiciones que hemos revalidado, viniendo de donde veníamos, y con el éxito electoral, el número de votos tan enorme, pues desde luego, en gran medida, os lo veremos, está clarísimo, que el trabajo de todos es el que nos ha llevado a tener este gran éxito electoral. Un éxito que espero en esta legislatura nos sirva para dos cosas, para consolidarnos como un partido que tiene muchísimo, muchísimo que decir, no solo en Cataluña, pero sobre todo en Cataluña, en estos momentos sociales, que estamos viendo tal y nos ha faltado la legislatura, que va a ir por más de lo mismo, otra vez, estamos otra vez en ese mismo plazo ideológico, en que vamos a tener ciertas dificultades para que impere la razón, que es lo que a nosotros nos mueve, pero en eso vamos a seguir trabajando, en eso vamos a tener que dar nuestro apoyo a nuestros parlamentarios, y a todos nuestros trabajos electos, que espero que tengamos también una muy buena revalida a nuestros segundos de hoy. La reunión de hoy es una reunión difícil, porque son malas fechas, estamos en espera de fiesta y gente que ya está incluso viajando, pero agradecemos a todos que estéis aquí, agradecemos nuevamente que hayáis estado a nuestro lado, porque nos hayáis estado apoyando y dando fuerza continuamente, y esperando que os demos motivos para seguir creyendo en ese proyecto, que creo que es un proyecto que en Cataluña, y que nosotros, como todos los ciudadanos en Cataluña, se merece. No me quiero agarrar, me quiero pasar ya el micro a Albert para que os explique un poco, también sus sensaciones en sus primeros días de legislatura, y a ver qué es lo que nos quiere decir de cómo se parte del tema. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, Buenas tardes, esto realmente es una merienda, lo de una merienda de menos, hemos hecho una merienda, en el Parlamento pretende tratarnos, excluirnos de esa realidad, de ese éxito que hemos conseguido, pero lo que yo quiero transmitiros, y que tú me lo comentabas en el día de algunos, ¿cómo se lleva eso del grupo mixto? ¿Cómo se lleva la pasada? No sé qué. Yo quiero transmitiros lo primero, tranquilidad. Esto va a acabar bien, como acabó la noche, esto va a acabar bien, pero confíate en nosotros, confíate en nosotros porque acabará bien, vamos a poder trabajar, vamos a poder defender vuestras, vuestras ideas, vamos a poder darle voces a 110.000 votantes, y acabará bien. De hecho, hemos empezado la legislatura justo con el debate de investidura, y a pesar de esas dificultades, seguro que los que nos hayan visto estos días del Parlamento, no solo no habrán notado diferencias, sino seguramente nuestro mensaje, nuestro espacio político, nuestro discurso, la imagen que transmitimos para el resto de ciudadanos, para los que nos votan y los que no nos votan, yo creo que generarse puede ser buena, y que la entrada de algunos, precisamente nos está haciendo más buenos, que los que han cambiado, parece que han cambiado o no han cambiado nada, y siguen cabalgando en la misma dirección, y por tanto nos hacen imprescindibles, por tanto las circunstancias de esta legislatura, creo que son idóneas, para el crecimiento y la consolidación del partido. Al margen de esto que era lo que tenemos más de actualidad, quiero dar unas gracias a todos, empezando por el secretario general, por mis compañeros diputados, los que han estado haciendo la campaña, especialmente también a nuestro director de campaña, a José Manuel Villegas, a mis compañeros de lista electoral también, tanto los que han entrado en el Parlamento como los que no, a la gente que ha estado, consejeros generales, militantes, gente nueva también que hoy estéis aquí, quiero dar las gracias a todos, el éxito ha sido de todos, yo creo que hoy somos más conscientes del éxito que hace un mes, yo no sé vosotros, pero yo creo que recibo por lo menos 100%, diría casi, de los testimonios, es felicitaciones, quizá los demás saben que lo que hemos conseguido es más difícil de lo que nosotros pensamos, yo estos diez diputados del Parlamento, de diferentes partidos, me transmitiría en decir, no sabéis lo difícil que es lo que habéis hecho, no sabéis con vuestro presupuesto, con las condiciones, con las diputadas de la legislación anterior, con el cierre del espacio electoral que vamos a pretendido, y metizando, copiando, cambiando su discurso, con un partido que se presentaba en un espacio electoral supuestamente igual, o parecido, todo eso, haber crecido más de un 20% y consolidarnos, algunos diputados, y algún portavoz y presidente, incluso el grupo me ha dicho, chapó, porque lo que habéis conseguido tiene mucho mérito, y los que llevamos aquí 30 años lo sabemos, yo creo que eso lo quiero transmitir también, que sepáis que incluso la gente de otros partidos nos lo reconoce por la dificultad y el logro que hemos tenido, y por lo tanto quería transmitiros también eso, felicitaciones en nombre de aquellos que no son de los nuestros, que no piensan como nosotros, eso es importante, y finalmente también una idea de lo que nos viene en esta legislatura, yo creo que como os decía al inicio, es una legislatura que empieza hoy, y pone un mensaje a la ejecutiva, digo, parece que los reyes magos se han adelantado, y parece que algunos les han traído carbón, porque las sentencias que hemos conocido del Trinidad Supremo de hoy, que ya se ha anunciado en algún periódico, son históricas, literalmente para las libertades y los derechos de los dos decendentes, es decir, el modelo de sociedad, el modelo lingüístico, el modelo de sociedad entre buenos y malos, entre catalanes y los buenos y los malos catalanes, y los que hablo en catalán, lo que hablo en castellón, está en jaque, ese modelo de sociedad está en jaque por la justicia, por el Tribunal Constitucional, por la defensa que ha hecho Ciutadans en el ámbito civil, por asociaciones cívicas, por padres y madres que se han mojado, llevando eso a los tribunales, por recursos al defensa del pueblo que hemos llevado nosotros, y que a los menos no están a caer, como la ley de consumo o la ley del cine, por tanto, eso junto, no sé si lo sabéis, por ejemplo, ahora hace unas horas, el gobierno de España ha decidido recurrir la ley de consultas al Tribunal Constitucional, y diría que sí, no es broma, el PSOE ha recurrido una ley que impulsó el PSOE, a novedad de sistema político, pero es así, entonces, eso es lo que se ha hecho hoy, o sea, hoy el PSOE ha recurrido una ley que impulsó Montilla, es la ley de consultas, las famosas consultas de referencia, bueno, pues, la justicia y el sentido común nos están dando la razón, y yo lo he escuchado durante la campaña y a algunos que me conocen hace más tiempo, mucho tiempo, el muro caerá, pero el muro, el muro de Berlín, y muchos otros muros virtuales y reales, no caen en dos días, ni en tres, ni en cuatro, caen en años, de resistencia, de perseverancia, de no ceder mil milímetros, de estar convencido de lo que uno piensa, y eso está cayendo poco a poco, y creedme que lo digo convencido, estoy convencido que en unos años esto habrá cambiado, y que el modelo, por ejemplo, educativo, tendrán sí o sí de cumplir, y lo cumplirán, evidentemente, los términos que digan por las sentencias, o no exactamente lo que digamos nosotros, no es gracia, que en nuestro programa electoral, exactamente, pues, difícilmente se puede cumplir lo que uno piensa siempre, pero sí lo que dice la Constitución, sí lo que dice un tribunal, o sí lo que dice la ley. Y por tanto, yo creo que esa es nuestra legislatura que viene, o sea, el oasis que algunos pretenden construir, lo que decíamos, ¿no?, ha nacido la sociovergencia, ya hemos visto los socialistas, que han tardado en entregar sus votos, en entregar sus armas políticas a CIV, los han entregado ya, a cambio de algunos puestos de trabajo, y algunos combios de cromos en las imputaciones, en la estructura área metropolitana, ya lo vemos, pero en cualquier caso, se han rendido. Y los otros, los de MEPP estaban ahí, esperando a ver si les daban algo, estaban enfadados, porque no les han dejado pactar. Estaban enfadadísimos, y lo hemos visto, totalmente, prácticamente, desperchadas, y lo he dicho, el señor Sánchez Tabachón, reprochándole la puerta del Parlamento a unos diputados de CIU, ¿no me llamasteis allí? No, no, desperchadas, yo creo que es un sentido de oiga, que iba a ser yo, de la foto, de la sociovergencia, la propia emergencia, no la sociovergencia. Y bueno, yo creo que en ese espacio, con estas sentencias que vienen, y que vendrán, recordad que están, os digo, otras leyes a punto de caer, las sentencias, nos van a dar la razón. Y también os digo, que no vamos a tener un milímetros más, vamos a ir a la ofensiva. Y la ofensiva, ahora mismo, por efecto, es llevar a los tribunales, y ya estamos estudiando, cómo jurídicamente, se puede llevar a la ejecución de esas sentencias, para que no queden en el limbo. Y para que quien las incumpla, pues paguen por ellas. Por lo tanto, el pie del acelerador, con muy buenas formas, pero el pie del acelerador. Y yo creo que ese es nuestro espacio, nuestro discurso. Nosotros somos un partido, de gente responsable, que cuando tengo que hablar de los temas, economía, de paro, de salida de la crisis, de reformas que se tienen que realizar en la administración, en el ámbito de la burocracia, de la electricidad, ahí estaremos donde hay que estar. No tenéis ningún lado. Donde hay que estar es donde hay que ser valientes. Y donde hay que asumir la responsabilidad, incluso desde la oposición. Pero, todo lo que sea ese avance hacia la misma, de los referéndums, de la separación, del enfrentamiento, de las fronteras, ahí nos tendréis siempre, 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 y luego lo sabe todo el mundo, pero vosotros más, donde tenemos que estar firmes, y haciendo cumplir la ley y la constitución. Y, con ese escenario, yo creo que algunos pueden pensar, como pensaban hace un tiempo, que Ciudadanos va a tener menos espacio, pero se está poniendo un panorama, que no es lo decía Artur Mas, ¿no? Que ustedes lo que quieren es que socialistas y PP se acerquen para tener más espacio. Porque, bueno, pues no se ha pillado. Efectivamente, pero que el espacio lo que protejan ellos. Es decir, que quien ha dado hoy apoyo a Artur Mas es el Partido Socialista de Cataluña, no el Ciudadanos. El problema lo tienen ellos, y el PP, pues si son ellos que quieren pactar o renunciar según qué cosas, pues son ellos. Y una última reflexión de cambio de efectos Ciudadanos. Lo podéis escuchar también durante la campaña a mí o a otros compañeros decir el efecto Ciudadanos. Bueno, pues hoy hemos visto una muestra del efecto Ciudadanos. Hace cuatro años y dos meses, en el Parlamento de Cataluña, vaya, no se atrevía nadie a decir ni una palabra en castellano. Hace cuatro años y dos meses, no hace tanto, nos parece que hace mucho. Hace cuatro años y dos meses ni una palabra. Yo recuerdo en el primer debate investido en el que me tocó hablar en castellano, decidimos que haríamos en el debate inicialmente todo en castellano. Bueno, aquello fue, nos entrevistaron de todo el mundo, ha hablado usted en castellano en el Parlamento de Cataluña, era una notición. Bueno, pues hoy la noticia es que gracias a Ciudadanos ya hay otro grupo parlamentario que se ve obligado obligado y forzado porque se nota a hablar también en castellano. Bienvenidos. Y estoy convencido de que a la larga algunos, que son los socialistas, si siguen esta deriva y entregando las armas, uno de los se convierte en un partido nacionalista más o tendrán que rectificar y acabar reconocido también ese minicuismo en el Parlamento, en la escuela, en cualquier lugar. Eso es Ciudadanos. Estamos arrastrando hacia la libertad, la constitución, la convivencia a otros partidos a regañadientes. Y ese es nuestro logro. Y son conscientes hasta los nacionalistas de que son así. Pero no os lo decían algunos diputados. Habéis conseguido que estos tengan que tapar hueco y hablar de este rango. Bueno, pues sí, lo hemos conseguido. Y lo hemos conseguido siendo mucho más pequeños, mucho más humildes, pero mucho más coherentes, mucho más constantes. Por eso, yo quiero también, lo hablamos con Jot y con Carmen también, yo lo permito un panorama a esta legislatura que por cuatro años, con calma, sin cometer errores, remando la misma dirección, tomando decisiones meditadas siempre dentro del partido y los órganos del partido, dedicándonos a hacer política, que es a lo que vinimos aquí, a cambiar las cosas como las estamos cambiando, no a debatir sobre los reglamentos y los estatutos de un partido. Vinimos a hacer política y la estamos haciendo hace un año o año mismo. Pues vamos a seguir haciendo las cuatro años más, que dará sus frutos y de aquí cuatro años seguramente nuestro partido podrá duplicar sus votos. Pero eso es la lluvia fina. La lluvia fina y el goteo constante de ser siempre coherentes, de que la gente nos conozca y cuando escuche nuestra música diga, bueno, es que son inconfundibles, ¿no? Es así y son coherentes. Incluso los que piensan distinto no reconocen. Y nada más, eso quería daros estas pinceladas de la actualidad política porque supongo que estos días incluso de vosotros por email, porque nos hemos encontrado por el Facebook, por la red, ¿no? Estáis preocupados algunos por las circunstancias en las que quedamos en ese grupo con el ministro del Parlamento o cómo pintar la legislatura y, bueno, yo creo que las novedades jurídicas, judiciales, junto a las soluciones que en breve esperamos que se den dentro de ese funcionamiento en el Parlamento para que nos permita trabajar a gusto y conforme se merecen nuestros 110.000 votantes, pues todo eso junto nos permitirá seguramente tener la mejor legislatura sin duda que han tenido Ciudadanos y para eso contamos con vosotros. Contamos con vosotros no solo para cuando viene la campaña sino para participar. Os pido, os pido literalmente y también os ofrezco la posibilidad y vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible de organizarnos para que colaboréis con el Parlamento, con las comisiones de acción política, para formular el programa de municipales. Es decir, vosotros sois el partido, vosotros somos todos el partido y tenemos que, no solo cuando llega la campaña a hacer campaña sino durante y entre campañas a hacer partido y eso es importante. Yo creo que eso no lo hemos hecho bien por circunstancias, por errores ajenos, por errores propios, pero no lo hemos hecho bien desde ese tiempo, no lo hemos articulado suficientemente bien eso y es el momento de hacerlo. Por tanto, no es el momento ahora de desaparecer hasta la siguiente campaña sino es el momento de volver a reactivar las acupaciones, de volver a reunirse, de volver a pensar en comisiones sectoriales para ayudarnos a formular los debates en Parlamento, para empezar a preparar el programa electoral de las municipales. Es el momento de que participemos a gusto, tranquilamente, con calma, en vuestro partido que somos todos nosotros y cada uno de vos. O sea, que os invito también a que nos ayudéis que necesitamos cabezas, manos y no solo ya para enganchar carteles, para repartir críticos o para montar mesas, que eso es cuando llega la campaña, sino para pensar, para debatir, para trabajar, para proponer. Yo creo que eso es lo bonito también de un partido como el nuestro, que eso se permite, eso nos encarga, eso somos nosotros, yo creo que esa es la garantía de Ciutadans y no la podemos perder. Y nada más, ahora me parece que tener pensado que hicieramos esto de las banderolas, yo también os digo que me voy a llevar una que me hace mucha ilusión. De hecho, la idea salió un poco porque queríamos banderolas y dijimos, vamos a abrigar también la posibilidad de que todos aquellos que han hecho campaña activa se puedan llevar un recuerdo simbólico, que es imposible pagar el trabajo que habéis hecho, es imposible remunerar ni siquiera lo simbólico todavía lo que habéis hecho en campaña. Pero sí por lo menos un detalle para que podáis decir que yo estuve allí, yo colaboré a este éxito, yo formé parte, yo me revelé y yo le enseñé a los ciudades de Cataluña quiénes serán los que proponían. Por tanto, espero que lo guardéis con cariño y seguro, cuando se analice la historia de Cataluña en democracia, esos carteles que vamos a repartir valdrán mucho. Así que guardadlos porque hay un gran mérito. No están números, pero hay muy pocos, os aseguro, porque no pudimos poner todos los programas como el de Jordi y hay poquitos, o sea, no va a ser aún más valioso. Así que muchísimas gracias, vuestras gracias a todos y muchísimas gracias.